Puedo ver que la navidad ya empieza, donde quiera que voy Fíjate como todos se ven, todo brilla otra vez, saboreo los dulces de bastón Puedo ver que la navidad ya empieza, que te es por donde voy Y lo más bonito que vi, fue el acebo que miro allí, frente a tu portón Unas botas, vaqueras, sombrero y pistolas, lo que quiere Barney y Ben Unas muñecas que hablan es lo que hoy desean, Janice y Jen Y los papás anhelan que ya vuelvan a estudiar Puedo ver que la navidad ya empieza, donde quiera que voy Hay un árbol en el hotel, y en el parque también, el tipo amable que hoy me saludó Puedo ver que la navidad ya empieza, campanas suenan Al ritmo que hay dentro de ti, vean si vos alcanzo a oír de tu corazón Puedo ver que la navidad ya empieza, juguetes por donde voy Y lo más bonito que vi, fue el acebo que miro allí, frente a tu portón Otra vez es navidad Otra vez es navidad Y lo más bonito que vivió